¡Hola mis babies! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy me ven en otro lugar diferente, yo sé. Pues me los traje a esta tienda nueva que abrieron aquí en el Centro Comercial Fashion Show Mall del Street de Las Vegas, babies. ¡Oh my God! Les voy a dar este recorrido en esta nueva tienda llamada Monarch. Pueden encontrar diferentes estilos, diferentes precios. Tenemos para hombres y mujeres. ¡Babies! Pues estoy aquí con... ...unos de los que trabajan aquí en Monarch. ¡Ali, Alina! ¡Hola! ¡Mucho gusto! Ella es especialista en modas, pueden venir con confianza con ella. ¡Babies! Me acaban de dar un 15% en la tienda. Si ustedes vienen y dicen que vienen a nombre de la Vintage, automáticamente les van a hacer un 15% de descuento. ¡Ojo! Tienen que decir que vienen a nombre de la Vintage para que hagan su 15% de descuento. Ahorita les voy a estar enseñando algunas de las prendas que tenemos. Y pues bueno, empezamos. ¡Suscríbete! 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 que te puedes encontrar en la tienda Monarch, así es que ya saben mis babies dónde está localizada esta tienda, en el Fashion Show Mall, en el puro street mis babies, es el único centro comercial grande que van a encontrar, dense una vuelta a la tienda Monarch, las van a atender con muchísimo gusto y ya saben que tienen un 15% de descuentos, los esperamos en la tienda Monarch.